Música En la oscuridad cantaba yo, cantaba Jesús, apareció de la luz En la oscuridad cantaba yo, cantaba Jesús, apareció de la luz Y ven tú también, amigos, que estás en la oscuridad Y Cristo tiene poder de sacarte la oscuridad Y ven tú también, amigos, que estás en la oscuridad Y Cristo tiene poder de sacarte la oscuridad Me siento muy feliz porque Cristo me santo Me siento muy feliz porque Cristo me santo Oh, sin paz, yo siento mi corazón Oh, sin paz, yo siento mi corazón Oh, sin paz, yo siento mi corazón Gracias, Señor Déjame tu presencia Déjame tu nombre a mi vida Es la barça que allá va Oh, Señor Aleluya Aleluya Te alamo, Señor Te alamo, Dios Ay, que hay que ser tuyo Tengo riquezas, tengo abundante Ay, que hay que ser tuyo Tengo riquezas, tengo abundante Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el mundo que te dice a mis gones ¡Frijuncia de mi! ¡Suavencita es un sonido de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a este mundo! ¿Dónde estás? Si te hay que ocultar ¿Dónde estés? ¡Aleluya a este mundo! ¿Dónde estás? Si te hay que ocultar ¿Dónde estés? yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Sí, Señor, fortaleza el mío, oh Dios mío, tú eres tú, tú eres tú, Aleluya, Señor, amor. Gracias, Señor, gracias, Rafael. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, no me dejes, por favor. Padre, no me dejes. Padre, no me dejes, por favor. 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 Padre, no me dejes. Padre, no me dejes, por favor. 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 Tú eres, te perdóname, es pecado Por todo lo que fui Por todo lo que fui ¡Ay, papá! Sí, estoy en tu sangre Gracias, Señor, no he estado en mi misterio, papá ¡Ay, Dios, 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 Dios! Tú estás conmigo, tú estás conmigo, Papá Aleluya Aleluya Jesús resucitó Aleluya 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 Jesús resucitó Aleluya 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 Un día volverá Sin papá Pronto, pronto, pronto Será la mañana de Cristo en vano Pronto, pero canta Pronto, pero canta Pronto, pero canta Pronto, hermanos y hermanas Sigamos adelante con Cristo Jesús Aleluya Aleluya Jesús resucitó Aleluya 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 Aleluya